Hola yo soy Lidya Hola yo soy Creeper Y juntos somos Van Creando Van Creando Bueno amigos pues vamos a presentarnos Formalmente, sé que algunos de ustedes ya nos conocen Pero otros tantos no Así que vamos a comenzar Como les mencioné antes mi nombre es Lidya Soy diseñadora de modas Y también tatuadora Yo soy Creeper, soy licenciado en artes plásticas También soy tatuador y soy profesor De dibujo profesional Ella es Frida, es nuestra perrita Desde hace cuatro años Y es una perrita mestiza Choloscuincle con no sé qué otro Aníbal Hola Y ella es Maka Es la hija de Frida Es la cachorra más pequeña De una camada de cuatro que tuvo Y decidimos quedarnos con ella Para que estuvieran juntas Y pudieran jugar madre e hija Y nosotros somos los integrantes De este proyecto de Van Creando Bueno chicos pues este video Es a modo de presentación Y ponerles un poquito en contexto Lo que es este proyecto de Van Creando Hace más o menos cuánto? Cuatro años exactamente Que fue comentado este proyecto Hace cuatro años Todas las naciones vivían en armonía Hasta que un día La Nación del Fuego atacó No ya en serio ¿Hace cuánto? Hace cuatro años Pero no se comenzó con la camioneta Sino que ¿Con qué empezamos? Empezamos primero con el remolque Ya que Recuerdo que a mí se me metió mucho esta idea Empecé a ver videos Me salieron videos por ahí en YouTube De Van Life De gente que vivía en sus campers Y se me hizo una locura Entonces Dije bueno ¿Cómo podría yo solventar esto? Y ahí fue donde pensé Bueno podría ser una camioneta camper Y al mismo tiempo Jalando nuestro estudio ¿No? Que es actualmente Donde ponemos tatuajes Al principio ¿Cómo te mostrabas tú Ante esta idea Livia? No pues se me hacía totalmente Una locura De verdad O sea porque yo decía ¿Cómo? O sea ¿Cómo vamos a irnos? Y Alex me fue mostrando Poco a poco Que si se puede Y que Puedes hacer un estudio móvil Autosustentable La neta eso fue Me voló la cabeza Así es Nuestro estudio es autosustentable Funciona con paneles solares Tiene un baño seco Es libre de gluten Libre de gluten Biodegradable Biodegradable Vegetariano Vegano Si es eco friendly La verdad Porque funciona con paneles solares Es autosuficiente Y como les comentaba Tiene un baño seco Entonces es Es autosuficiente Y a la par de este proyecto Del estudio Íbamos a trabajar Con una camioneta Que me parecía Bastante fuerte Bastante potente Que era ¿Te acuerdas esa camioneta era? Si era una Ford Econoline Que la verdad Estaba muy bien El espacio estaba Súper amplia Pero lastimosamente Lastimosamente Mamaba gasolina A los locos Era un 8 cilindros 540 o 6 No sé qué Era un motor enorme Absurdo Era un monstruo Se iba a jalar Iba a jalar Sin problemas El remolque O sea Cagado de risa Iba a jalarlo El problema era Que gastaba mucha gas Y pues la verdad Dijimos Sabes qué Hay que plantearnos Bien esto Y ver Qué vehículo Se puede prestar Más para nuestras necesidades Si hay necesidad De modificarlo Pues mira Manitas a la obra Exacto Y pues sí Dijimos otra Que se preste A nuestras necesidades Y qué camionetas Teníamos en cuenta Pues habíamos tomado En cuenta La combi La típica combi Habíamos tomado En cuenta La combi Habíamos tomado En cuenta También Su Digamos Su competencia Nissan Que es la Ichiban Y al final Nos decidimos Por Ichiban Y pues quedó La Ichiban Amigos Ella fue la elegida Pues en consumos Gasolina Espacio Todo La verdad Se acomodó Todo muy bien Sí La verdad Es que fue Perfecta elección Para nosotros La Ichi Creo que Tiene sus limitaciones Normales Como cualquier vehículo De cuatro cilindros Pequeño Pero también Tiene sus virtudes Y la Ichiban La terminamos De camperizar Hace aproximadamente Un año y medio O dos Por ahí Y comenzamos A hacer Viajes esporádicos Más que nada Viajes vacacionales Más viajes Intermitentes Se podría decir Porque Pues yo En ese entonces Trabajaba Para una empresa Y no podía Como irme tantos días Y así No tenía la disponibilidad De horario Así es Yo si era un poco Más flexible Por mis Por mis Porque mi autoempleo Por mi rol de trabajo Como profesor Como tatuador Ah pero ahora Ya soy libre Pues nos estamos Enfocando mucho En este proyecto Porque ya tenemos Ya tengo yo Más tiempo Para compartir Con ustedes Nuestro trabajo Nuestros viajes Y todo lo que Se nos vaya a presentar En el camino Para poder llevar El arte a nuevos lugares Tatuajes Cursos Moda Viajes Asesoría Y todo lo que Se nos vaya ocurriendo En el camino Pues los invitamos A que nos visiten Y que nos sigan En nuestras nuevas redes sociales Que se llaman Van Creando TikTok Facebook Instagram Y YouTube Bueno amigos Y los que nos seguían Desde el canal De Creeper Artista Plástico Y los que ya habían visto antes Recuerdan que la Ichiban Era de color verde militar Que se veía poca madre Pero hemos decidido Cambiar el color Y Y ahora sí Lo prometido es deuda El nuevo color De la Ichi La Ichi Calavera Y el Choloscuincle Como parte De nuestra cultura mexicana Estos dos elementos Representan Nuestra creatividad Espontánea Excéntrica Y divertida Y que mejor Que con la imagen De nuestras mascotas Frida Y Maka En la parte posterior Colocamos nuestras redes sociales Y letreros de ruta Que indican Las principales actividades Que llevamos a cabo En la parte frontal Sigue acompañándonos Nuestro viejo amigo Equino Y decidimos Acompañarlo Con un esqueleto Señalándonos Las nubes Recordándonos Que cuando soñamos El límite Es el cielo A continuación Les mostraremos Un poco Del proceso previo Antes de pintar La Ichi Hola Hoy andamos aquí Bueno amigos Hoy andamos trabajando Afinando los últimos detalles De la Ichiwari Platicarles un poquito Lidia De lo que vamos a hacer Vamos a aislar Estas piezas de aquí Que es lo que nos falta Como para los detalles Finales Son pequeños Pequeños pendientes Que quedan Y es que estas partes De aquí Anteriormente Tenían estas ventanas Entonces las ventanas Que estaban aquí Las pasamos para arriba Esto quedó Un agujero Y lo tapamos Con una Con una lámina pintro Muy buena La lámina pintro El problema es que No hay nada Que la aísle térmicamente Por lo que Cuando golpea el sol Estas partes Se pone sumamente Caliente Y de aquel lado Pues está la mesa Estas láminas Que es la misma De la puerta Cuando estamos comiendo Y golpea el sol De este lado De la camioneta Pues es como un comal Se pone súper caliente Pues vamos a aislarlo Además del sol Además cuando hace mucho frío Eso va a retener Un poquito El frío externo Para que no entre directo Hacia adentro de la camioneta Eso es prácticamente Lo que vamos a hacer Y aquí tenemos La pintura ya lista Para aplicarse La vamos a pulverizar Con el compresor Y la pistola Pues ya teniendo La Ichiban totalmente pintada Nos sentimos un poco extraños Porque el cambio Fue bastante radical Pero ya aplicando Los rótulos Como que terminamos De aceptar el color Al principio Y Lidia como siempre Que no se raja Ahí anda Pintando también Al principio Era muy agresivo Para el ojo El cambio de verde militar Agrisado A un color tan vivo Pero nos sentimos Muy contentos Además la gente La ha aceptado bastante bien En la calle Y si quieren tomar fotos Con ella Y se acerca A más gente Que antes Y creo que eso Es bastante positivo Tanto para el canal Como para el proyecto Pues ya estamos Terminando de Rotular este lado De la camioneta Chequen que bonito Está quedando Es un color Bastante vivo Por acá tenemos A Lidia Haciendo La parte posterior Saluda Bueno amigos Bueno amigos Pues para este tipo De proyectos Siempre hay muchas Incertidumbres Nosotros tenemos Varias opciones Para viajar Una va a ser Colocando en la parte De atrás El remolque También vamos A ver la posibilidad De cargar Con nuestra moto No sabemos Cómo vaya a ser Viajar con dos perras No sabemos Hay muchas cosas Que están en el aire Hay muchas cosas En duda Pero este va a ser Nuestra temporada beta Para checar Que nos vamos a quedar Que no Que vamos a cambiar Que funciona Y que no al final En base a esta temporada beta No se la pierdan Nuestra primera temporada De prueba Vamos a hacer rutas Un poquito más largas Que nervios Vamos a hacerlo trabajando Vamos a hacerlo con Van Life Vamos a hacerlo también Dando cursos Tatuando obviamente Con nuestras perritas Viajando Y mostrándoles lugares Que nos gusten Amigos pues hasta aquí Ha llegado el video Del día de hoy Espero les haya gustado Mucho este nuevo color Y no olviden suscribirse Activar la campanita Y seguirnos en todas Nuestras redes sociales Para que estén al pendiente De todos nuestros proyectos nuevos Porque viene la temporada beta Temporada de prueba Donde vamos a decidir Que si se queda Que no Con remolque Sin remolque Con moto Sin moto Con perras Sin perras No lo sabemos Ya nos estaremos dando cuenta Adiós Nosotros nos despedimos Juntos somos Van Creando Van Creando No lo sabemos No lo sabemos No lo sabemos No lo sabemos Gracias.